Hispana, saludos. ¿Qué tanto se puede hablar de este tema? No hay mucho que decir, entonces como son pocas las cosas, pues hice una pequeña lista para que no se me olvidara nada. Pero es importante, es importante que hablemos de esto. ¿Por qué es importante? Porque es algo insignificante. Y en esas cositas insignificantes, hermano, es donde... ¡Pá, cápá! Es donde viene la cagada, es donde viene el desastre. Entonces vamos a hablar aquí de lo que es un retén de aceite, un sello de aceite, o como aparentemente mal lo llamamos en Venezuela, una estopera. Primero, ¿qué es una estopera? Bueno, es un sello que hace que se selle algo, un tapón y que no se salga el aceite. Ya está. Te doy la explicación más formal, más de Wikipedia, vamos a ver. Literalmente coloqué, ¿qué es una estopera? Y me salió, es un retén o sello mecánico. Es una pieza fabricada habitualmente de un compuesto de caucho sintético que se utiliza para evitar fugas o el intercambio no deseado de fluidos, gases o sólidos desde un elemento que los contiene al adyacente. Es lo mismo que yo dije, pero bueno. Entonces, señores, ¿qué es una estopera? ¿Qué es un retén de aceite? ¿Qué es un retenedor de aceite en el motor como tal? Aunque muchos lo saben, vamos a visualizarlo. Dentro del motor hay órganos mecánicos que se están moviendo. Hay elementos que se están moviendo, como por ejemplo el cigüeñal, el árbol de leva, los árboles de leva, la distribución, las válvulas. Estos elementos son ejes que se mueven o dan un giro o se mueven en una dirección unidireccional. O son de rotación o se mueven de manera unidireccional. El caso es que estos órganos están dentro del motor, como los órganos de nosotros están dentro de nosotros, pero también tienen que cumplir una función desde afuera. Es decir, el movimiento que ellos tienen, la energía que hace que ellos se muevan, la deben transmitir hacia el exterior del motor en muchos casos. Por ejemplo, el cigüeñal transmite ese giro al damper, a la polea principal de las correas de servicio del motor, y el damper está por fuera del motor. Entonces el cigüeñal tiene un cuerpo adentro y un pie afuera. Para que pueda salir el cigüeñal del motor, hay que hacer un hueco para que le quede la punta afuera. Hay que hacer un hueco. Ahora, por ese hueco se va el aceite, porque adentro del motor tengo aceite y afuera no. En ese espacio es donde necesito poner un retenedor de aceite. Entiéndase así, un retenedor de aceite es un tapón, es un sello que se utiliza para evitar que se salga el aceite dentro del motor por los orificios donde sale un eje. El árbol de levas sale de la culata y conecta con el piñón que es donde va la correa de distribución, en aquellos que usan correa. En los que usan cadena, no utilizan esto porque la misma cadena también necesita lubricación. Entonces ahí, en ese caso, es necesario que el aceite dentro del motor se salga a la distribución. Pero si es de correa no, entonces para evitar eso se pone una estopera. Otro eje dentro del motor que se mueve, pero no de rotación, sino de manera lineal, rectilínea, uniforme, son las válvulas. Las válvulas se mueven de esta manera y de un lado existe una función, existe una estructura, existe un lugar donde hay aceite y del otro lado existe otra función, otras necesidades donde no debe haber aceite. En la parte de la culata, por encima, tenemos aceite porque ahí hay muchos elementos mecánicos que se están moviendo y no deben tener fricción, como por ejemplo los árboles de leva, los botadores o taquetes, los resortes de las válvulas. Todos estos elementos necesitan lubricación. Entonces aquí hay aceite. Pero del otro lado de la válvula, ¿qué hay? La cámara de combustión. Entonces el aceite, si migra al cilindro, se daña la mezcla, deja de ser estequiométrica y para evitar esto que hacemos hay un tapón ahí que evita que el aceite se vaya hacia el interior del cilindro. Por lo tanto, los gorros de válvula también son retenedores de aceite, también son estopera. Vamos a verlos así. Tal cual como es el reten delantero del cigüeñal, el trasero del cigüeñal, el de los árboles de leva. Asimismo es los gorros de las válvulas. Y estoy hablando de motores específicamente, pero retenes obviamente tenemos en todos los elementos mecánicos del vehículo. En la transmisión, en los frenos, en los diferenciales, en los transfer, en todo esto. Diferencia entre una junta, una empaquetadura y un sello. Cuando grabamos el video del silicón, hablamos de que las empaquetaduras son componentes de elementos adaptables. Es decir, adoptan la forma de donde se van a poner. Primero, cuando tenemos ya uso normal en el motor, ese motor ya se calienta, se enfría, se calienta, se enfría de manera normal. Entonces, aunque en la fábrica viene en estándar, ya 100.000 kilómetros después es otro motor. Entonces, la empacadura, al momento de hacer una reparación, la empacadura se adapta a esa nueva forma. Yo, en este caso, no veo a la estopera así. No veo a que la estopera se pueda adaptar. Entonces, no tiene elementos adaptables. Y más adelante te voy a mencionar casos míos de la vida real, donde me pareció oportuno hacer esta mención para que ustedes lo tomen en cuenta también en su trabajo. Ya que no es adaptable, según mi análisis, si te va bien opinando lo contrario, pues genial. Pero ya que no es adaptable, aplica usar el silicón. Ya grabamos un video hablando del silicón. Aplica. Yo no diré que no, pero no estoy de acuerdo. No lo uso. De hecho, aunque eso va por dentro, nadie lo ve. Pero para mí igual estéticamente se ve feo. Y por otro lado, en una ocasión de mi vida, yo tuve que romper varias palancas de fuerza y varios tubos aflojando un damper, porque el mecánico anterior, al retén de aceite delantero del cigüeñal que va detrás del damper, le echó una cantidad exorbitante de sellador. Y eso hizo que se pegara el damper con la punta del cigüeñal. Se pegó no solamente eso, sino el tornillo. Entonces, ese trabajo fue terrible, algo que debía ser rápido. Se llevó mucho tiempo. Tuve, recuerdo, y recuerdo este caso porque tuve discusiones con el cliente. Porque él le había venido al taller, yo le hice un presupuesto, se fue a otro taller a que le hicieran el trabajo más barato. Le quedaron mal. Volvió contando con el presupuesto que yo le había dado de la primera vez. Y yo se lo dupliqué, porque ahora tengo que trabajar más por corregir esa cagada. Entonces, usar silicón en la jetopera a mí no me parece nada, nada oportuno. Yo recomiendo que no. Yo no lo uso, no lo hago, nunca lo voy a hacer. Pero, cuando nosotros aplicamos silicón a las juntas, a las empacaduras, como lo hablamos en el video del silicón, ahí yo sí estoy de acuerdo en usar silicón. Incluso, hay empacaduras que no las instalo, sino que directamente uso el silicón. Porque el silicón, quedamos en que es un potenciador de sello. Es una empacadura líquida, es un potenciador, es mucho más adaptable. Por eso lo usamos. Pero ya que en las estoperas no podemos, no debemos, no digo yo que no se debe, entonces, ¿qué hago yo para potenciar el sello de una estopera? Porque, de la misma manera, pueden haber ciertas irregularidades que puedan evitar que esa estopera se adhiera al 100% en todas sus paredes. ¿Qué truquito podemos hacer nosotros para potenciar más el sello? Y aquí es donde viene, pues, mi práctica, ¿no? Haciendo contacto con la teoría. Ya me agarró la noche. Ya me agarró la noche, estoy editando el video y se me olvidó mencionar algo. Lo voy a mencionar aquí, a meterlo aquí en medio, medio del ombligo del video. ¿Por qué no uso silicón? Ya te lo expliqué, pero, ¿por qué los mecánicos a veces lo usan? Hay mecánicos que usan el silicón. Lo que yo he visto es que hay una, en dos casos, hay una irregularidad en el borde del orificio donde entra la estopera. ¿De dónde viene esa irregularidad? De que cuando la van a sacar, el mecánico anterior o el mismo, cuando la sacó, le metió un objeto punzo penetrante, un objeto filoso. Y ese objeto filoso, por ahí puede ser que en una mala maniobra, en un mal movimiento, le deje, pues, un cachito levantado, una estillita levantada al aluminio. Porque el elemento donde se va a meter la estopera es de aluminio, el retén. Sigo diciendo estopera. Entonces, ese cachito levantado, cuando meto la nueva, me tropieza. Esta estopera, como el retén, como acabamos de mencionar, en mi opinión, no es tan adaptable como la empacadura. Digamos que podría ser adaptable en un sentido de que con el tiempo, las temperaturas, esas dilataciones de los metales, el círculo donde entra la estopera ya no es 100% redondo. Digamos que ahí sí puede ser adaptable. Pero en una modificación ya donde va a entrar la estopera, donde hay una puita por ahí metida, ahí no se va a adaptar. He visto que los mecánicos no se dan cuenta de ese detallito, meten la estopera y como ya la anterior le quedó botando aceite, silicón como si fuera un albañil. Y no es así. Vamos a pasarle el dedito al borde y donde sentimos ahí una irregularidad, le pasamos delicadamente una lijita y le rebajamos eso. Eso por un lado. Y por otro lado, también me pasó, una vez fui a cambiar un retén delantero de cigüeñal, en este caso, en este motor, iba posicionado directamente en la bomba de aceite del motor, cuando voy a sacar el retén, me doy cuenta que tenía dos kilos de silicón. Y en ese momento, bueno, no tenía la experiencia de observación que tengo ahora. En ese momento yo digo, este mecánico desastroso, cochino, como hacen estas cagadas. Pero ahora, que soy más observador, yo cuando veo un desastre así, yo pienso, ¿qué vio el mecánico para hacer esto? ¿Qué estaba pensando él? ¿Qué problema él estaba intentando solucionar? Ahora intento ser un poco más analítico de esa manera. Obviamente, hoy en día sé que había un bote de aceite ahí, querían potenciar la estopera, pero en aquella ocasión no me di cuenta. El caso es que saco la estopera, el retén, pongo el retén nuevo, armo la distribución, se va, vuelvo a los dos días con un bote de aceite, vuelvo a desarmar por garantía el retén, botando aceite, lo vuelvo a sacar, lo compro de mi bolsillo, lo pongo nuevo. ¿Por qué? Porque, como comenté ahorita, aprender a poner un retén correctamente es bastante probable que te toque aprender por las malas, a menos que escuches consejos y uses una laminita como una radiografía. En ese momento yo no, no, era muy terco, no usaba nada, lo metí así y ya está. Y a los dos días vuelve otra vez ya, para una tercera vez lo vuelvo a sacar y digo, bueno, pero ¿por qué si ahora sí preste atención en ponerlo delicadamente? Y en esta tercera vez sí me puse a observar y me encontré la sorpresa de que la bomba de aceite que tenía ese motor no era la original. No era la bomba de aceite original. Entonces, eso no lo había notado en las dos veces anteriores y tampoco si lo notaba, tampoco me iba a llamar la atención. El caso es que como no era la original, las dimensiones donde entraba el retén estaban alteradas. Por eso es importante que también nos acostumbremos a usar el Vernier, aunque sea para estas cositas. El Vernier, dos mediciones muy sencillas, lo más importante es la parte interna. Bueno, todas las partes son importantes, todas las dimensiones que se deben medir ahí. En ese caso, ¿qué hice? Me fui a una venta de repuestos específicamente de retenes, había retenes de todo tipo y le dije, necesito un retén con estas medidas. Y el tipo me buscó un retén con esa medida. Existía, no sé cómo, no es. Y en caso de que no exista, porque le dije al cliente, si no conseguimos un retén que le sirva a esta bomba de aceite, no te cubro más la garantía y cuando vuelvas vas a tener que comprar la bomba de aceite original. Porque el problema aquí es un error de diseño en la bomba. Seguimos. La estopera como tal, este elemento tiene varias partes. Tiene el labio, tiene el resorte y tiene la estructura, que es como la carcasa, no recuerdo los nombres. Por acá te voy a estar poniendo algunas imágenes que describan los nombres correspondientes de cada parte de la estopera. Una de las partes que tiene esta estopera es un resorte. Este resorte va por encima del labio y hace una carga radial. Se llama carga radial. Digamos que el labio es un círculo y este resorte se encarga de hacer presión para que ese círculo, ese labio quede adherido directamente al cigüeñal. No se rompe porque en esta área entra un poco de aceite y se mantiene deslizándose. Entonces, este resorte nosotros podemos desenroscarlo, llevarlo a lo largo, cortarle una, dos, tres, cuatro, cinco. La cantidad de vueltas que nosotros consideremos con un elemento muy filoso que haga un corte súper limpio y después volverlo a enroscar. Yo esto lo aprendí a hacer a punta de ensayo y error. Muchas veces le metía tanta presión que la estopera se rompía y tenía que desarmar todo y volverlo a hacer. Entonces, esto es algo a discreción. Si la estopera no es de la calidad que estabas buscando, si el elemento donde la vas a instalar no es original o le ves algo sospechoso, esto podría ser una técnica. Pero cuidado, cuando estés apretando otra vez el resorte, si se te aprieta mucho, se va a volver un lazo, se va a enrollar como una serpiente. Entonces, eso significa que lo apretaste demasiado. Lo vuelves a aflojar, lo vuelves a apretar. Que quede redondito. Ese es un truco que yo uso, pero como te digo, para que me saliera bien, pues no solamente acostumbrarme a ese motor, a ese trabajo, sino tuve que mandarme unas cuantas cagadas para tener el tacto de saber cuántas líneas, cuántos hilos, cuántas vueltas le iba a quitar al resorte. ¿Cómo puedo medir eso? Poniendo la estopera, el retén, poniéndolo al revés. Se pone al revés para ver cómo abre el labio. Entonces, cuando el labio abre, hace así. En el momento que abre el labio, yo veo que tanto se expande y con qué fuerza. Mientras más apretado esté el resorte, pues más fuerza de expansión va a tener en el momento que entre en ese eje. Yo veo eso, lo saco, le corto una vuelta, dos vueltas, vuelvo a ponerlo, vuelvo a poner, hasta que veo que tiene la fuerza que yo quiero. Comparándola con la fuerza que tenía antes de que hiciera nada. Yo saqué el retén, lo saqué de la cajita, lo puse y dije, no, a este labio le falta fuerza, le puedo dar un poquito más de fuerza y en base a eso fui testeando. Ahí te lo dejo aclarándote que me mandé muchas cagadas haciendo eso. Instalación de la estopera. Yo creo que es más fácil aprender a anillar un pistón y meterlo en el cilindro que aprender a poner una estopera correctamente. Porque si vas a meter la estopera al revés, te vas a dar cuenta que el labio abre. Pero cuando la metemos al derecho, es probable que el labio en vez de abrir, se contraiga, se dobla y no nos damos cuenta sino hasta que prendemos el motor y empiece el chorro de aceite. Entonces, para evitar esto, para evitar esto, es prudente inventarnos nuestras propias herramientas. Aquí te estoy poniendo una imagen de un video que ya yo tengo en YouTube, donde estoy instalando el retén trasero de un motor Duratec, un motor de Ford. Y este retén tiene muchos problemas. En ese momento traía muchos problemas en el sentido de que se instalaba, se instalaba y quedaba botando, y se instalaba y quedaba botando, y se instalaba y quedaba botando. Yo mismo llegué a instalar y quedaba botando y me daba cuenta de eso. Que aunque la estaba poniendo con toda la delicadeza del mundo, el labio en algún punto se contraía y quedaba mordido. Entonces, era un punto de fuga, aunque la pusiera yo con todo el amor del mundo. Por lo tanto, se me ocurrió instalarlo de esta manera, con una radiografía o con un papel que pueda lubricar para que se deslice sin roce el labio por ahí, antes de entrar en el lugar donde va, ya el labio va abierto. Entonces, cuando entra, ya estaba abierto, no se tuvo que abrir para entrar. Esta es una manera muy controlada y es, digamos, cero falla, cero problema por ese lado. Entonces, te recomiendo eso, una radiografía. La doblas, bordeas el eje donde va a entrar la estopera y con cuidado le echas aceite bien lubricado y se empuja eso hacia adentro. Luego, cuando llegue a tope, que esté entrando, a mí me gusta que quede ras con ras. El borde, la superficie del retén, directamente con la superficie del bloco. No me gusta que entre más de lo necesario, que entre lo mínimamente necesario. Superficie con superficie, ras con ras. Y ahora, cuentos de la cripta. Lo que tal vez, probablemente, te llamó la atención para entrar a este video. ¿Qué tiene que ver el retén de aceite con válvulas dobladas? Con una ocasión donde se doblaron las válvulas. ¿Cómo fue esa situación? Y te lo voy a explicar. Pero antes de comentarte eso, vamos a hablar de los tipos de materiales utilizados para la fabricación de estos retenes. En el automotriz, yo conozco nada más dos materiales por su nombre coloquial. No quise investigar el nombre técnico-científico de esto porque la verdad no considero que nos ayude. Yo nunca he manejado tantos términos. Y si yo llego a una venta de repuestos y pido una estopera con nitrilo de carbonillo, con buteno, con no sé qué, el tipo no va a entender porque son una tontería. Los nombres coloquiales son NBR, que es nitrilo de no sé qué, y bitón. Estos dos materiales yo los conozco porque son los mismos materiales que se utilizan en la fabricación de los O-rings para los inyectores. Entonces, como siempre trabajé con los servicios de inyectores, ahí fue que empecé a tener más conciencia del uso de estos materiales y la diferencia de estos materiales. Entonces, en los retenedores de aceite, también se fabrican con estos dos materiales, NBR y bitón. El bitón es de muchísima más calidad, tiene más resistencia, se prolonga por más tiempo el uso y porque aguanta más la exposición a altas temperaturas. El NBR también está bueno, pero el bitón es mejor en este caso. A diferencia de los inyectores, yo prefiero el NBR que el bitón porque de hecho es muy fuerte el bitón, aguanta mucha candela. Entonces, en los inyectores, a mi gusto, prefiero el NBR, pero en los retenes prefiero el bitón. ¿Cómo diferencio yo uno de otro? A simple vista, normalmente, normalmente el NBR es negro y el bitón es marrón, tal cual en los inyectores. El NBR es negro y el bitón viene en varios colores, mayormente el marrón en los inyectores. Puede venir azul, puede venir amarillo en los inyectores. Pero en los retenes, te repito, negro NBR, bitón es marrón. Bueno, hoy en día están saliendo colores nuevos que me alertan porque me salen unos rojos, rosados y ahí si lo vas a comprar y te salen esos colores, pila, que se te prenda el bombillo, verificar 100% que sea de una buena marca, el empaque te habla muy bien de eso porque si no, puedes caer en el error que cayó esta persona. Un vehículo que yo reparé hace un montón de años, el mismo cuento, llegó al taller, pidió un presupuesto, no le gustó, se fue a otro taller y a los días vino en grúa. Era un cambio de distribución, este trabajo era para un motor 2.4 de un Cavalier Z24, ese aquí en Argentina no existe, pero les digo, es un motor que en Venezuela era muy complicado porque no habían repuesto y la interferencia entre las válvulas y la carrera del pistón era muchísima. Este motor no dobla las válvulas, se las come, las parte, el pistón lo clava en la válvula, parte la válvula y queda el pedazo de válvula volando dentro del cilindro y es un desastre total. Eso le sucedió a este vehículo, eso le sucedió a este vehículo, llega en grúa, desarmo el motor, quito la culata, desastre total, válvulas rotas, clavadas en los pistones partidos, cilindros dañados, un desastre total, un motor que no se puede reparar porque no hay repuesto y la reparación es carísima. Pero el caso es investigar cómo es posible que esto sucedió. Resulta que el cliente fue a otro taller donde, bueno, le dieron otro presupuesto o le dieron otro trato, lo que sea, y el cliente se encargó de comprar los repuestos. El mecánico le pide los repuestos. De hecho, los repuestos ya yo se los había pedido. Él los fue a comprar por su cuenta, compró la cadena, compró esto, compró aquello y compró el kit de retenes. El kit, entiéndase, era el delantero del cigüeñal, no recuerdo lo demás, no me acuerdo qué más venía. El caso es, el problema fue en el retén del cigüeñal. Este retén, cuando yo estoy haciendo la revisión, que estoy desarmando, me consigo que este retén se derritió, se metió hacia la distribución y lo mordió la cadena y quedó entre la cadena y el piñón del cigüeñal que le hace tracción a la cadena. O sea, se metió para allá y hizo que la cadena se saliera del eje, se saliera del piñón y hizo este desastre, esta locura. ¿Por qué? Por un retén que no correspondía. Yo me puse a analizar cómo es posible que esto suceda, que un retén se derrita. Saco el retén y veo que es DNBR, material negro oscuro, pero detallándolo después que lo limpio me doy cuenta que no es negro, es azul. Y empecé a investigar de dónde carajo salió un retén azul que yo nunca había visto esto. Y resulta que ese retén es para agua o para ácido, que es muy diferente a los retenes utilizados para los lubricantes, que es lo que utilizamos en el vehículo. Entonces, estos de agua y ácido tienen la particularidad que no están diseñados para altas temperaturas, porque ningún elemento que vaya a tener fuga de agua o fuga de ácido levanta temperaturas como un motor. Detalle con esto que no sé si fue mucha casualidad, no sé qué tanta probabilidad hay de que un retén de un sistema hidroneumático de agua tenga un retén con las mismas características, los mismos diámetros, las mismas especificaciones que el retén de un motor. Entonces, este tipo fue a comprar el retén por sí mismo, le dieron fue este azul, el mecánico lo recibió y habrá dicho ah, mira qué raro, ahora viene en azul y lo instaló. Desastre total, se derritió y pasó esta locura. Entonces, mucha atención, mucha atención con esto, con estos colores. Es poco probable que esto suceda, afortunadamente hoy hay mucha información, mucho acceso, pero lo dejo por ahí porque yo sé que aunque sea a una persona esto le puede salvar la vida. Nos vemos en el siguiente video, espero que te guste tanto como para al menos darle un like y si no te gustó hermano dale like también que se jodan los demás como usted se acaba de joder viendo un video que no le gusta. Nos vemos.